nuevo capítulo episodio en gta 5 está nuestro coco michael franklin perdón franklin con michael y viceversa llegamos llegamos a la casa de franklin y nos encontramos con que nuestra madre está haciendo una reunión con nuestras amigas que pues parece que no son de buena influencia bueno llegaron nuestros amigos a salvarnos a divertirnos a sacarnos bueno en fin y vamos a hacer una misión cita vamos a ir a amonation o amunatio no bueno a la armería a comprar una ermita en especial que sería una escopeta de bombeos y una linterna tenemos que comprar eso no más no gastando la plata porque aunque crean ahorita llegué aquí compré un chaleco compré otra cosa y se me acabó la plata y perdí la misión o sea no se puede comprar lo que te dé la gana tienes que comprar la escopeta de bombeo y una linterna nada más pues llegamos aquí aquí veo chalecos y compro un chaleco pierdo la misión así que eso no lo muestro y aquí está la escopeta miren escopeta de bombeo así que compramos la escopeta de bombeo para hacer esta misión que pues tenemos que bueno va a haber un enfrentamiento bastante epicardo aquí así que ya nos vamos no compramos la escopeta y nuestros amigos dicen hey nigga vámonos 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 y vamos a ir al centro de reciclaje no centro de reciclaje este lugar se me hace muy familiar hay una parte de gta salandeas de este lugar bueno en fin pongo cámara rápida y llegamos aquí al centro de reciclaje a la papelería o reciclaje bueno reciclan cosas aquí a esta fábrica parqueamos el vehículo no sé por qué no me dejaba entrar bueno en fin podemos parquear donde quiera lo que tenemos que hacer es bajarnos del vehículo yo pensé que aquel parquear el carro en algún lugar específico pero bueno parquear aquí y entrar por esa puerta no aquí es donde empieza lo ricolino la balanza hasta la policía llega bueno aquí tengo activado el truco de salto alto de velocidad y que otro truco tengo activado el disparo rápido como lo di en un principio tengo el mod menú y pues solamente esta admisión la estoy haciendo como guía ya que este juego pues yo me lo pasé hace muchos muchos años entonces aquí estamos reviviendo gta 5 y pues no me acuerdo absolutamente nada de este juego de cuando me lo pasé no y pues aquí llega y hay un problema no hay que hay un problema con esta gente que en realidad en realidad no me entero qué pasa porque yo corto la animación entonces cuando yo corto la animación empiezo una balacera probablemente no llegaron a ningún acuerdo entonces empieza una balacera de picarda y cuando yo disparo como ven esas balas hacen muchísimo daño no me acordaba que yo tenía activado aquí el truco de disparar rápido lo que así se llama el truco no pueden disparar muchas balas y esas balas miren todo el daño que hacen amigos es una locura amigos escopeta hace demasiado y miren cómo vuelan los enemigos entonces tenemos que escapar no tenemos muchos enemigos que eliminar escapar y obviamente al haber tantos disparos la policía se va a alertar y nos va a capturar si es que pueden capturar no no estamos en el segundo piso ahora el primero que está más difícil porque hay más gente todavía viene como vuela una escopeta es muy muy potente miren hace demasiado daño bueno aquí todo se pone nubloso apaga la luz para que no nos vean uu amigo miren eso es una coleta que hace mucho daño vamos a hacer una limpieza por aquí y creemos que ya terminamos aquí esta primera parte pues no empezamos a hacer una barrida miren por ahí hay uno y por aquí ya estamos cerca de terminar con esta primera parte que es operación limpieza uy aquí salió uno de la nada amigos uno de la nada con una escopeta ese no podría haber podido matar ese nos podría haber matado pero bueno aquí tenemos sangre infinita gente y aquí quedan otros dositos pues muchos no mucha gente loco mucha gente y listo creo que aquí ya salimos y ahora sí ya viene la policía la policía ya sale alertada tenemos nada menos que tres estrellas por eso le disparamos al helicóptero para más estrellas aún bueno la mar sube por la escalera pero como yo tengo salto alto entonces pues de un salto llegó allá y tenemos que seguir a nuestros compañeros aquí vamos por los techos y necesitamos un coche un auto o un carro no sé cómo le digan en su país para iniciar la operación escape entonces vamos por aquí y lo vamos a seguir mira que hay un helicóptero que no está disparando no sé por qué no cae en fin ahí cae y vamos en este carro que está como que aquí puesto de papayita no no sé si hace parte de la misión tenemos que escapar en este carro sí o sí pero bueno en fin hay un señor ahí tirado que yo ni quiero le dispare digamos que una balita perdida lo caso pero no yo no tengo nada que ver con esto salimos rápidamente y como les dije para aquí tenemos que hice un corte de vídeo porque tenemos que quitar las estrellas de la policía y lo más conveniente para quitar las estrellas es meternos en callejones pero en este caso me resulta más fácil irnos a una montaña la montaña que tengamos más cerca irnos y pues así se quitan más fácil las estrellas así es cosa montaña y eventualmente se quitan las estrellas y después de que se quiten las estrellas ya habremos casi terminado la misión aquí vamos a ir a la casa de Franklin donde iniciamos y hemos concluido con nuestra misión porque la verdad me demoré bastante en quitarme esas estrellas pero como les dije esa parte la corto la corto porque ustedes imaginan hacer este vídeo con esas persecuciones tan largas y esas cinemáticas y todo eso entonces este vídeo duraría media hora por ahí entonces la verdad para hacer esto más corto hacer esto como una guía pues es mejor así ¿no? bueno aquí vamos por nuestra moto motoneta y termina nuestra misión ¿no? con la mar así que amigos nos vemos en un nuevo episodio no olvides dejar tu like comentar y suscríbete bye bye no olvides dejar tu like